En su más reciente edición, la revista Gerente nos trae las 500 empresas más grandes y exitosas. Por ejemplo, dice que por ranking de ingresos, el primer lugar lo ocupa Ecopetrol, seguida de Grupo EPM, Organización Terpel, Almacenes Éxito, Avianca, Pacific Rubiales, Claro, Grupo Argos, Reficar y Meta Petroleum. Esas son las 10 más grandes en lo que tiene que ver con ranking por ingresos. Esta revista la recomendamos muchísimo para quienes les gustan los temas de negocios, para quienes también les gustan disfrutar y aprender del mundo corporativo. Por hoy nos despedimos, les recordamos que estamos en las diferentes redes sociales como Negocios en TM. En Facebook nos van a encontrar en nuestra página, diariamente anunciamos los programas y ponemos videos de algunas entrevistas anteriores. Igualmente en YouTube están todos nuestros videos para que los puedan ver y también recomendar en el canal Negocios en TM. Y finalmente les esperamos en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juan Carlos Ye y arroba Negocios en TM. Por hoy nos despedimos, sigan en la sintonía de nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!